Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes de una nueva figura para Transformers Legacy en este caso es un clase deluxe y la figura se llama Skullgrind y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Skullgrind precisamente haciendo una pose de batalla y bueno, bueno y acá podemos ver a este Skullgrind bueno, con una de sus armas, con sus dos armas instaladas en ambos brazos y a sus armas obviamente se le puede poner una simulación de disparo y bueno y acá podemos verlo en comparación con este Core Class que está a su lado y bueno bueno y acá podemos verlo con estos otros cuatro Transformers Core Class que se ven aquí y bueno bueno y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con una cara alternativa como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y acá podemos verlo en un comparativo con el Core Class Iwanus precisamente y bueno y acá podemos verlo, bueno, podemos ver aquí a este Transformer que está convertido en un arma precisamente es una espada que también posee este Skullgrind y bueno y acá podemos ver su modo vehículo, el cual es un tanque Cybertroniano y acá podemos ver a un compañero Transformer pequeño precisamente y bueno bueno y acá podemos verlo también en su modo vehículo y bueno y podemos verlo con su compañero Transformer pequeño montado sobre él, montado precisamente sobre los cañones y bueno bueno y acá podemos verlo también en su modo vehículo y bueno y acá podemos verlo también con su en su modo vehículo y con sus cañones con simulaciones de disparo y bueno y acá podemos verlo precisamente también en su modo vehículo y con sus cañones apuntando hacia arriba pero sin simulaciones de disparo y acá podemos verlo en un comparativo en modo vehículo con Iwanus, Core Class también de la serie Legacy y bueno y acá podemos verlo con estos personajes transformados también en modo tanque aquí podemos ver a Warpath de Kingdom y acá podemos ver estos dos Transformers también convertidos en modo tanque pero no sé su nombre exactamente y bueno y acá podemos ver a este mencionado compañero Transformer pequeño accionando precisamente los cañones del modo vehículo de este Skullgrind y bueno y acá podemos ver, acá también podemos verlo en su modo vehículo y con sus cañones también con simulaciones de disparo bueno y acá podemos verlo, acá podemos verlo con su cara situada en otra sección de su modo robot bueno y acá podemos ver, bueno y acá podemos ver precisamente en modo robot y acá podemos ver que en su pecho está montado este pequeño compañero Transformer y bueno bueno y acá podemos verlo también con su compañero Transformer montado encima de su cara bueno y acá podemos verlo en esta ocasión con una cara alternativa como ustedes pueden apreciar y bueno y acá también con una cara alternativa a este Skullgrind y bueno bueno y acá podemos verlo con su cara real que como pueden ver es una cara con forma de carnero precisamente con sus dos espadas puestas en ambas manos y bueno bueno y acá podemos ver precisamente una imagen promocional de este Skullgrind que precisamente es una figura de generación 1 o de generación 2 si no me equivoco bueno y acá podemos verlo una imagen precisamente de, si no me equivoco creo que de la serie Headmaster donde se puede ver a los compañeros de este, a los compañeros Transformer pequeños de este Skullgrind bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!